Ok, estamos en Camacho y federalismo. Empezamos. ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? A ver. Son las 2 con 20 minutos y la gente avanza. ¡Gracias! Aquí nos quedamos y vemos cuánto va. Papá, vas a ganar. Nos van a llamar ahí. Son las 2 con 20 minutos. 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 Me lo agarré chingando. Aquí te estás mirando. También te están chingando. Aquí te estás mirando. También te están chingando. La lucha sigue. Zapata vive. La lucha sigue. Zapata vive. La lucha sigue. La lucha sigue sigue. La lucha sigue sigue. La lucha sigue sigue. La lucha sigue sigue. Los que estamos malos. El dictadura. El dictadura. El dictadura está la basura. El pueblo dañado jamás será escuchado 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 El pueblo dañado jamás será escuchado